Rocío Carrasco ha reaparecido públicamente en una semana donde se ha sabido que por fin se abrirán las puertas del Museo de Rocío Jurado en Chipiona. Durante la presentación del espectáculo y la gira del musical, que no daría yo por ser Rocío Jurado, la hija de la más grande ha querido dejar claro que ella siempre ha dejado clara su opinión sobre el museo. Yo siempre he ido remando, pese a todo lo que se ha dicho, siempre he ido remando a favor de... Y es que para Rocío era fundamental solucionar ciertos aspectos que no veía claros y que no quería que se involucrasen con el nombre de su madre. Y yo lo que quería era solventar una serie de cosas que creía y que creía que estaba en la obligación de no someter el nombre de Rocío Jurado a determinadas cosas. Yo siempre lo dije, en el momento en el que estén solventadas estas cosas, esto irá para adelante porque mi intención desde hacía no sé cuántos años era que esto se hiciese. Aún así, también ha dejado claro que después de todas las barbaridades que se han dicho sobre ella, siempre ha estado pendiente y al final la vida ha puesto las cosas en su sitio. ¡Gracias!